Ante la advertencia por ola de calor que emitió el Instituto Uruguayo de Meteorología con temperaturas que superan los 40 grados en todo el país, el Ministerio de Salud Pública recomienda 10 medidas a tener en cuenta para hacerle frente y mitigar su impacto en la salud, evitar la actividad física al aire libre entre las 10 y las 16 horas, así como exposición a los rayos solares en la playa y espacios al aire libre, ingerir abundante líquido aunque no se tenga sed, ofrecer a los niños más agua y líquido de lo habitual y a los bebés lactancia a demanda, permanecer en el espacio más fresco de la casa o a la sombra en exteriores, evitar la permanencia prolongada de niños, personas mayores y animales dentro del auto especialmente estacionado, evitar comidas cuantiosas y calientes, preferir comidas ligeras en base a verduras y frutas optando por porciones chicas, mantener los alimentos en la heladera y extremar las medidas de higiene de mano previo a manipularlos y consumirlos, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, tomar dos o tres duchas refrescantes por día o refrescarse con paños húmedos, usar ropa holgada, ligera, de colores oscuros, sombrero, lentes de sol y protector solar de alta protección. El Ministerio recuerda que la ola de calor afecta a todas las personas por igual, pero las más vulnerables son los niños, sobre todo menores de 6 años, adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, cardiópatas y consumidores de alcohol, personas con discapacidad, quienes realizan trabajo de esfuerzo físico intenso al aire libre y personas que practican deportes al aire libre. Asimismo es importante identificar y conocer algunos de los síntomas más frecuentes del exceso de calor, entre ellos calambres, agotamiento, dolor de cabeza, náuseas y o vómitos, deshidratación que incluye decaimiento intenso, postración, piel seca, boca y o lenguas secos, ojos hundidos, en los niños pequeños llantos sin lágrimas y molleras hundidas, sede intensa. Puede presentarse también presión arterial baja y pulso rápido. En caso de sentirse mal, se debe contactar inmediatamente con el prestador de salud. La cartera de salud presentó los avances en la fiscalización de rotulado frontal para productos con exceso de azúcares, grasas, grasas saturadas y sodio, que rige desde 2018. Las categorías fiscalizadas en las que se ha finalizado el procesamiento de datos son salchichas tipo frankfurters, hamburguesas, postres lácteos y gelatinas, caldos y sopas, productos de copetín y galletitas. Se identificaron un total de 307 alimentos que no contaban con el octógono. En el rubro de galletas y galletitas se detectó la mayor cantidad de incumplimientos, ya que casi la mitad, un 47%, no llevaban el etiquetado que correspondía, estando los datos de composición nutricional en la base. Asimismo se informó que de los productos que no presentaban octógonos y dependiendo de la categoría de productos fiscalizada, entre el 29% y el 62% no estaban en la base de datos de composición nutricional. Actualmente son 12 las intendencias que se comprometieron a realizar el proceso de fiscalización y nueve de ellas han enviado los datos del rotulado frontal en puntos de venta. De acuerdo al ministerio, el rotulado frontal toma protagonismo al momento de que el consumidor decide comprar un producto. Según detalló, cada persona dedica 10 segundos seleccionando cada artículo y el rotulado facilita este proceso. En caso de que se detecte incumplimiento de la norma, la Dirección General de Fiscalización de Salud Pública se comunica con la empresa y se establece un plazo de hasta 30 días para regular la situación. La información es procesada por el Ministerio y comunicada a las intendencias, quienes se encargan de realizar un nuevo relevamiento una vez que pasa el tiempo establecido. En las sociedades científicas y el sindicato médico nos ponemos a la orden y digamos de las autoridades para colaborar, tanto desde la parte de particia de nuestras sociedades, de diferentes sociedades, de sus especializaciones, hasta bueno, en ver cómo podemos colaborar. Hemos alarmado el destacamento de Castillo por un fuego en árbol al principio, pero una vez que arribó la dotación al lugar, al kilómetro 259 de la ruta 10, se trataba de un fuego en interior de Monte. Se pidió apoyo, concurrió una dotación del destacamento de La Paloma con bomberos zafrales. Una vez se ha arribado el suscrito al lugar, se solicitó más apoyo. Vino una brigada de La Geralda y una brigada de Punta del Diablo, a su vez una cisterna con 10 mil litros de agua del destacamento de Santa Teresa y una cisterna con 10 mil litros de agua del destacamento de Castillo. Dentro de este predio de lo que es el bosque de Ducalito, hay una casa y un galpón, el cual fue, el fuego fue este circuncrito antes de que llegara al lugar. ¿Hay gente viviendo allí? Son galpones propios del establecimiento, ¿verdad? Se cortó la energía eléctrica por cualquier eventualidad, se cortó la ruta también. Exacto, se solicitó la colaboración de policía caminera, ya que cuando una vez que arrimamos al lugar, era imposible transitar por el denso humo que había en la ruta y podía haber riesgo, tanto para los efectivos como para los autos que se están buscando en la ruta. Lo que hace un ser es manifestar o de alguna forma confirmar por qué siguen haciendo lo que están haciendo. Y lo dicen porque la Constitución, porque las leyes, bla, 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 todo eso me dijeron. Pero esto no está en cuestión. La intimación nuestra no contestaron. La intimación nuestra era por intereses impulsos, por las 800 mil firmas y por específicamente suspender este hecho hasta tanto y cuanto el pueblo guayo con su voto decida que hacer el 27 de marzo de este año. Faltan apenas 80 días, pero el apuro de seguir perjudicando al hotel fue mucho más grande que la voluntad cívico-democrática que un gobierno debe tener a la hora de tomar decisiones. Acá prevalecieron compromisos políticos y no la defensa cívico-democrática que el gobierno debería haber tomado y haber suspendido esto hasta el 28 de marzo. Esto va a terminar siendo un negocio para los privados como en el mundo así lo ha sido porque es una propuesta comercial o un plan comercial para evitar que las empresas que compiten entre sí tengan algunas un liderazgo sobre la otra. Los partidos de fútbol son una fiesta, no una guerra. Si es para hacer una guerra se van a suspender porque nosotros no queremos guerras acá. Hay gente que es inadaptados que lo que hacen hacer de esto muertes cuando tiene que ser festejos y hablar de todos los que queremos al fútbol y nos gusta el fútbol y nos apasiona el fútbol. Queremos ir a ver una fiesta, a jugar al fútbol, no una guerra. Y lamentablemente esto está pasando en Uruguay y tenemos que cortarlo de cuajo, ¿no? Y es difícil de hacerlo porque hay gente que... Tras las amenazas que circularon en un audio que se hizo viral y envió desde el penal de Libertad, el ex Barra Brava de Peñarol Erwin Coco Parentini fue trasladado al módulo 12 de la unidad 4 del Exconcar. Confirmaron fuentes del INR a BTV Noticias. Este módulo cuenta con mayores medidas de seguridad al que se encontraba hasta el momento. En el audio divulgado, el hombre amenaza con represalias tras el asesinato de un joven de 17 años en el barrio La Unión. Escribo de noche a la luz de la vela blue que me llena de buff y suena a crema aunque duela como tú. Mira que groove que tiene mis penas, vivo en un loop, suenan sirenas. Esta calle todo el mundo fuera, pero queda pirra en la heladera. Ando perdido de bares en bares. Si existe un dios que mande señales...